Aquí va mi rutina de la tarde, vamos a arreglarnos, vamos a ver que me pongo, a ver, mmm, esto mismo Madre mía, qué diva, perfecto, vamos a peinar nuestros pelos, nos maquillamos un poquito, ay, que llego tarde Un poquito de perfume, nos lavamos los dientes, bailecito Vamos a preparar la mochila, que me tengo que ir ya, que llego tarde Así la chaquetita y nos vamos corriendo, ay, que llego tarde, ay, mi chonelita Nos ponemos las bambas y nos despedimos de la familia Nos vamos, primer lugar del día Primera parada, canto, estamos aquí calentando un poquito Segundo, Uber del día, nos vamos al baile Venga, primera clase, con energía, dale Karina, más fuerte Segunda clase Y nos vamos a casita Llegué y se me ha olvidado la chaqueta, ah, uf, qué cansada estoy, duchita Vamos a hacer la cena, brócoli y carne Chanel está cansadísima, leo un poquito y a dormir, buenas noches